Jim, Jim No me des el micro si quieres lucir Conmigo el listón no deja de subir Un ritmo que no eres capaz de seguir Me vas a pedir que te enseñe a escribir No vienes venir bloque suelto Ni se puede predecir por cierto Soy un experto, te lo advierto Nunca fallo, siempre Dejo flipando, cabrón, te avisé Que sepan que soy el mejor porque yo ya lo sé Lo demostré sin esforcer ¿Cómo coño van a olvidarme? Para igualarme, tener dinero Nunca ha servido de mucho Pero puedes odiarme, siendo sincero Yo ni siquiera te escucho Búscate el sueldo en otra parte No vendas motos aquí que pueden matarte La música es arte, no es comercio Vivo en un mapa de beats y de megaherzios Una sola corona pa' tantas amebas Si estamos nosotros nadie se la lleva Tu prueba faltará ante tanto talento No durará ni un momento Búscate el sueldo en otra parte No vendas motos aquí que pueden matarte La música es arte, no es comercio Vivo en un mapa de beats y de megaherzios Una sola corona pa' tantas amebas Si estamos nosotros nadie se la lleva Tu prueba faltará ante tanto talento No durará ni un momento Tiro la piedra y te enseño la mano Para que veas quién es, aquí el puto amo Si quieres ligar vete a Twitter O pide en la disco Red Bull con mi Feater Nada se gana si no hay un esfuerzo Lo que tú haces es compra directa Págame el almuerzo y si quieres te enseño la rima perfecta Todos se cuelan en redes sociales Hay puertas abiertas y todo se vale Con tu atuendo llamas la atención Otro eslabón de las cosas virales Sigue la moda, ponte careta Yo seguiré en mi faceta discreta Prueba el sonido y ponte a llorar Sabes que ya te he ganado antes de comenzar Púscate el sueldo en otra parte No vendas motos aquí que pueden matarte La música es arte, no es comercio Vivo en un mapa de beats y de megaherzios Una sola corona pa' tantas amebas Si estamos nosotros nadie se la lleva Tu prueba faltará ante tanto talento No durará ni un momento Púscate el sueldo en otra parte No vendas motos aquí que pueden matarte La música es arte, no es comercio Vivo en un mapa de beats y de megaherzios Una sola corona pa' tantas amebas Si estamos nosotros nadie se la lleva Tu prueba faltará ante tanto talento No durará ni un momento La noche que tú me miraste La noche encantada que yo te miré Las estrellas suspirarán La noche encantada que yo te salga